bueno chicos hoy también otro vídeo de nagribills star wars 2 yo creo que papá es una copa feo ah el colito de la derivada vamos allá va es por la cana maya van con ya va ganamos con los buenos y con eso sí bueno del 2 hay más mundo en el 2 que en el 1 y más niveles vamos a comenzar y esto se va a estar difícil chicos tenemos el mapa de ataques vamos a usar a a dar vader dabbay de si está roto muy roto chicos vamos a la taco voy a tirar otro vamos a ver el último nivel que va a ser aquí que también este nivel es fácil creo que solamente derribaré ese imán otro imán, otro imán, otro imán wow ahí listo, ganamos y facilita entonces chicos, esto es todo por hoy voy a hacer otro video ahora mismo voy a fijarlo hoy mismo también esto es lo que nos pasamos viendo hoy